Gran inauguración del Polideportivo de la Urbanización Bellamar. La Junta Directiva invita a todos los voladores y público a participar de la gran fiesta deportiva. Este miércoles 9 a las 11 de la mañana. Desfile y encuentro deportivos, danzas, banda de músicos, con la presencia de nuestras autoridades e invitados. No faltes, miércoles 9 de marzo, 11 de la mañana. Inauguración del Polideportivo de la Urbanización Bellamar, primer etapa, al costado de la Escuela de Policías. Te esperamos. Solo queremos salir a jugar.